. Yo quiero uno muñequito. Yo quiero uno muñequito. Quiero uno muñequito,ONO muñequito. Yo quiero unos muñequitos Yo sé que él quiere, tú quiere y yo quiero, uno Jordan Retro o un nuevo modelo, un reloj dicho como luce a los morenos, yo ya me filmo pa que yo sea su modelo, una foto pa' el Facebook más de 500 likes, porque mis pedales no son rhythm y son nice, dígale al Swaggy como fue que bajé, uno Jordan Retro, uno Jordan Retro, uno Jordan Retro, iba a aquel coloche, uno Jordan Retro, uno Jordan Retro, uno Jordan Retro, iba a aquel coloche, una gorra de lao, el pantalón tumbao, yo lo toplaneta y lo que eres enfocao, me preguntan que si me lo estoy muy bien, andan chis y soy nuevo en la zona, porque tengo el Swaggy con muchos anotogos grandparents, nuestros producciones. Who let the . who let the . . Who let the . . who let them sound? on. 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 ¡Suscríbete al canal!